Ahí está, mira, ¿está? ¡Mati! ¡Mati! Y ahí se agarra. Ahí está, ahí está. Vamos para la sombrita. Ahí ya estoy derecho y sigo la pelota. Como cuando están acá cerquita, casi es esto. ¿Viste? Con la duda porque... ¡Exacto! Y te presento a Coquito, que es uno de los fotógrafos. Coquito, Agostino. Hola. Luego a filmógrafo. ¿Todo bien? Filmógrafo. Luego a Coquito no lo hace nunca porque está tatuado en Banco Nación. Hoy no sé cómo está acá. Los despegaron de la pared que estaba ahí en el banner. Los despegaron y le hicieron venir para acá. ¿Apas de los viernes? ¿Los viernes? Capaz de sí. Ah, bueno. Y allá está Joaquín. El chico que está acá de derechito. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? 0 a 0. ¿0 a 0? Ah, que estiró de sí. Pero yo también la tengo así, de la cama, si quiero. Como no pesa mucho me va a agarrar. No pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. Y siempre vos tenés que mantener. Claro, mirá. Yo también. ¿Cómo mantener? Vos guiate por esto. ¿Ves el cielo y la cancha? Siempre que ves que hay como una línea. En la línea que están los árboles, bueno. Eso siempre a la mitad, mitad y mitad. Ahí te vas a dar cuenta que... Claro, de ahí vas a estar siempre... Derecha. Derecha ahí. El tema del zoom, tranqui. Porque todavía, hasta que practiques, trata de no pasarlo de la mitad. Ahora no sé si vas a ver. ¿Vos qué no usás? Ah, ahí es donde está la cosita blanca. Claro, más o menos, fíjate. Yo de veces le doy... Le doy un poco más, ves, mirá. Pero para alguna jugada en particular, más... Y sí, siempre con una buena atajada. Eso ahora te lo vamos a ir viendo. Viste, cuando haya un lujo... Lo enfocás al jugador... Y lo enfocás tres segundos para marcar, viste. Cuando hay una buena atajada, enfocás al arquero. Lo hacés al arquero ponerle una atajada y lo hacés este, mirá. Perfecto, ahí. No sé si es el arquero, bueno, está por ahí. Listo. A ver si me pierdo. ¿Qué es el arquero? Le doy cuando hace el gol uno. Y se abraza, y vienen todos caminando. No sabés bien cuál es, viste, porque te viste, te perdés. Entonces venís enfocando a todo, viste, así, al grupo. Toma al grupo. Claro. El arquero, no sé, porque no están mucho diferenciados tampoco, viste. Porque en la primera... Sí, sí. Este chico así está disfuncional. Sí. Yo lo voy a dar de gatillo. Bueno, en el zoom le hago así. Le hago uno, ¿ves? Dos, tres. Y acá. A la tercera lo tenés más cerca. Claro. Y después para volver, vuelvo. Para volver siempre, si querés volver rápido, porque se vino rápido yo. Ahí va uno, dos, tres. Y acá. Se puede volar, se puede volar. Y acá. Y ahora lo sigo, lo sigo un poquito. Y ahí se abrazan, todo bien. Y listo. Y ya, tres bolos hasta el medio. Eso fue un gol. Ahí fue un gol, más o menos. Vas a frenar un montón de goles, porque los partidos estos, a mayoría, hay varios goles. Ahí vuelvo para atrás. Según donde vaya la pelota, yo voy y vengo con el zoom. Ahí ya está ahí al frente, hasta ahí, más o menos hasta la mitad. Sé que enfoca, porque a veces te engaña, ¿viste? La cámara, parece que no se ve, pero después se ve bien. Pero después se ve muy... Pero ahí no es... Claro. Sí, a ver, 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 a ver. Sí, a ver, 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 ¡Suscríbete! 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 Yo hasta acá... Hay distancia, ahí están los pibes No están tan cerca, eso te iba a decir yo sé Después de dar un pelotazo, pero es muy difícil Sí, sí, igual hay que estar atentos ahora yo traje otra cámara después de este partido vamos a agarrar otra cámara así te vas familiarizando a la mierda 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 ellos terminan y terminan ven a otro equipo claro, hay 5 minutos y ya viene ya viene otro equipo ¿todo querés prender uno? no, no, yo tengo lo que no tengo es todo yo vivo yo no sé si va a pasar a principio no ha probado yo fui un paseo sin que era fantástico es por inercio haber sido la pelota claro, porque ya está más canchero por ahí cuando está más canchero, si quiero juegue si 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 El maneja las planillas, varios días, y después está Coco, pero hoy vino la primera vez que vino Coquito, siempre viene Antonella, que es otra chica. Ah, el Coco es el chico que estaba cerrando la foto. El fotógrafo, sí. Te lo para guía, ¿verdad? Sí, anda por allá. Porque él se va paseando de cancha en cancha. Cuando hay tres, va un rato acá, un rato ahí, un rato allá. ¿Él saca para todos? Claro, él saca todas. Si hay turnos de tres canchas, saca allí, saca allí, saca allí. Después vuelve. Le gana, le gana, le gana. Le gana, le gana. Si, pero vení, vení. Saludos, canta. Me matan acá. Sí, con la chue, con la chue. Con la chue. De atrás. De atrás. De atrás. De atrás. Por las dudas, hago así, cubro la cama y miro la pelota. Buenas tiempo. Gracias, chicos. No vas a dar venir. Vení, vení, vení. Vení, vení. 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 No voy a ir. No voy a ir. Eh… Me siento en el mensaje. Sí, siempre sí. Nunca estoy. Estaba. Ahí derecho. Mira así, me me pasaba. Eh… ¿No? Sí. Esperá, todo lo que está van a mandar lo va a del chale. Ah, vas a abrir. Espera, aquí. No, no, no. Gracias. 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 Viste que estas camas son para usar así. Claro. Si vas a filmar en un día de parque. La mejor manera que encontré es esta. Agarra la cámara así. La tengo ahí. Esto lo podes estirar más abajo, más arriba, como quieras. Y ahí yo sostengo, viste. Entonces la pongo acá. Ahí. Apongo la pantallita como quiero. Y ya, directamente, con este dedo. Ya, mirá. Suelto todo y mirá. El chico también tiene la correa ahí. Si, si. Tiene todo mi método. Y ahí ya está. Después lo único que hago es el zoom. Este es el otro chico dentro, no? Eh, Facu... No. Eh, Gustavo es el otro chico. Pero no estaba ahí. Si. 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 Mañana nos llega una lluvia. Domingo también. También. Me diga que acá hay más sombra, algo si querés. Si. Mañana. Si. Si. Mañana. Está pasando el arco que nos vuelkeka. Levanta la cabeza, Matias. Levanta la cabeza. Matias, levanta la cabeza. Si hacés upon a la alguna zaga, acá está sobrile. Ya se va el sol, por suerte Queda un rato más ya De ahí le acerco un poquito Me guio por el árbitro, cuando dice arquero es porque ya arranca La pelota Y vos, Javi Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Y yo me guio por el árbitro Ya se va, ya se va, ya se va Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video x2 luchas de la noche y ahora ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Eh, eh! ¿Qué ha hecho? ¡Gorrilla! ¡Gorrilla! ¡Facu! 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 ¡Viva! ¡Facu! ¡Viva! ¡Viva! ¡Facu en la escuela! ¡ice! ¡Viva! 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 ¡Eeeh! ¡Viva! Se fueron muy lejos, pero eso le puse un poquito más, pues si no. Sí, eso es de tranche. Después de hacer mucho asunto, todavía no tenés el equilibrio. Más adelante vas a seguir la jugada de cerca. Ahora vuelve para atrás, se saluda, y ahora vuelve todo para atrás. Y ahora por acá.